Hello bitch, ya llego al que le rogabas Hello bitch, ya llego al que tanto amabas Hello bitch, yo soy al que soñabas Triste la paso es para que me traicionabas Hello bitch, yeah, NLG, New Family, Music Si contigo fui fiel, todo era tan perfecto Hasta que te encontré, besando a aquel sujeto Como cualquier objeto, dañaste a mi corazón Ya comprendo a mis amigos que tenían la razón Fue traición, lo que tú me hiciste a mí Me traicionaste, me engañaste, tú solita te quemaste Porque lo que andan diciendo es que eres una bitch You remember me, motherfucker, devilish Y esto es lo que eres para el que te conoce Que te goce y que también te roce o la zorra Ahí te saluda la porra Hello bitch, y que el engaño te socorra Forever, quieres que vuelva contigo Eso never, eso never, bitch Hello bitch, ya llego al que le rogabas Hello bitch, ya llego al que tanto amabas Hello bitch, yo soy al que soñabas Triste la paso es para que me traicionabas Hello bitch, ya llego al que le rogabas Hello bitch, ya llego al que tanto amabas Hello bitch, yo soy al que soñabas Triste la paso es para que me traicionabas Nunca volveré contigo, traicionera ¿Qué te pasas desde que te encontré? Con las manos en la masa, eres triste Una zorra te volviste Tu reputación la quemaste y la dañaste Desde ese día en el cual me engañaste Desde ese día en el cual me traicionaste Soy feliz, ahora que no estás conmigo Hello bitch, ya no soy ni tu amigo Soy testigo de que tu mente no madura Lo que escucho en la calle es que eres una basura Que neta no tienes cuda si se habla del amor Yo quiero que estés sintiendo todo el dolor Que sentí cuando te miré con ese Tu vergüenza entre la gente crece y crece Te volviste popular porque te mandé a volar Porque mal me pagaste y te hacías de rogar Es por eso, de ti ya no quiero ni un beso Es tan perverso lo que la gente dice Que te arrepintieras, eso es lo que siempre quise Que te arrepintieras, eso es lo que siempre quise Hello bitch, ya llegó al que le rogabas Hello bitch, ya llegó al que tanto amabas Hello bitch, yo soy al que soñabas Triste la paso es para que me traicionabas Hello bitch, ya llegó al que le rogabas Hello bitch, ya llegó al que tanto amabas Hello bitch, yo soy al que soñabas Triste la paso es para que me traicionabas Para que me traicionabas Si yo te daba todo Y ahora cada día que pasa Jaja, triste te la pasas Nanel G Ur family Music This is true, can't you Todas las pinches traicioneras Ha 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 ha, yeah Chau.